Música Estamos visitando los ambientes de lo que va a ser el muerto de sangre, el hospital medio cuaderno. Básicamente ya está quedando listo para su funcionamiento después de mucho tiempo de haber esperado a la fuente de un día. ...personario laboral, haciendo todos los trabajos de último detalle, para dejarlo en espíritu y seguir a relación a los hombres. Concedimos entonces a favor de la población. ... ... ... Jajajaja Amplios ambientes para los laboratorios que funcionarán pues en esta infraestructura del Banco de Sangre del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Ya prácticamente está listo para que entre en operativa. Este es el ascensor que está también haciendo puestos de operatividad para un buen uso. Gracias por ver el video. Y que la gestión de nuestro gobernador, el Magister Wilber Venegas, la está haciendo realidad. Ya estamos en un avance en 99.9% y esperemos concluir para la primera semana o segunda semana de junio y poder inaugurar y dar el mejor servicio a la población de Apurímac, a la población de Bancae, que se lo merecen. Ustedes han visto que el hospital tiene algunas dificultades en temas de ambientes, de donde están los equipos que hemos comprado. Y por lo tanto ya este espacio que tenemos del Banco de Sangre, los sistemas de laboratorio y anatomía patológica puedan distribuirse adecuadamente y el personal que tenemos pueda también tener las comodidades adecuadas. Doctor Panza, usted acaba de decir que están en un 29% de avance, porque quiere decir que ya están para concluir. Pero observamos que todavía falta el equipamiento. ¿Cómo ves? El equipamiento se ha comprado en el 2011, ya se tiene el equipamiento, se ha estado trabajando en los ambientes que tenemos. Solo es instalarlos en este nuevo ambiente, porque ya el gobierno de David Salazar hizo todavía las compras respectivas. Y ya estamos para poder trasladar todos los equipos, vamos a comunicarnos con las empresas respectivas que nos han vendido, para que ellos mismos puedan instalar. Son equipos delicados, frágiles, que tienen que calibrarse otra vez en su lugar de origen. Hemos visto que hay muchas oficinas, son tres pisos. Respecto al tema de personal, ¿se va a contratar nuevo personal o es que el personal que tiene actualmente el hospital abarca y es suficiente para el manejo de este hospital de sangre? El tema de recursos humanos siempre es insuficiente en el hospital. Tenemos una brecha de 311 trabajadores para el hospital. Se tiene que contratar recursos humanos para este laboratorio, porque como ustedes lo han visto, no tenemos biólogos, no tenemos anatomopatólogos, y por lo tanto se va a hacer la convocatoria respectiva en su momento indicado. Ya el área usuaria, que es la doctora Yadira, el doctor Renan, han hecho su requerimiento para la contratación de recursos humanos que tenemos. En este concurso CAS que estamos lanzando, hay dos biólogos que están convocándose y tecnólogos en el laboratorio también, para que puedan ocupar en estos ambientes. Entonces, culminado esta infraestructura, entendemos que no solamente sería la cuestión ya de los equipamientos, sino también el hecho de que se amplíe los exámenes que tienen que realizar. O sea, ¿qué servicios brindan ustedes que cuando esté culminado este hospital van a ampliar en el banco de sangre? Por ejemplo, ya vamos a tener mejor uso adecuado de las unidades de sangre. Actualmente tenemos una conservadora que no es segura para la conservación de esto. Con las nuevas instalaciones, con la nueva infraestructura, ya vamos a tener la conservadora adecuada para tener unidades de sangre en conservación. Mucho se ha hablado de la falta de reactivos, la compra de estos reactivos. O sea, ¿va a alcanzar, va a haber toda esta serie de elementos logísticos para coberturar todo lo necesario en este banco de sangre? Sí, actualmente estamos haciendo la compra respectiva. Hace una semana hemos firmado el convenio con el CIS. Ustedes saben que la única fuente de ingreso que tiene este hospital es porque atendemos al 90% de la población apurimeña por CIS. Entonces, ya nos van a hacer una transferencia y estamos en la compra de todos los reactivos que han hecho los jefes de servicios, jefes de departamentos, para la adquisición de todos los insumos que necesita verdaderamente este hospital. Cuando un paciente, por ejemplo, se quiera hacer intervenido y necesite sangre, por ejemplo, ¿ya no va a tener que acudir a tercer persona sino al banco de sangre? Así es, exactamente. Nosotros, la prioridad es importante que nosotros tengamos un banco de sangre, como su nombre lo dice. Un banco de sangre tipo 2 actualmente tenemos y esto va a abastecer a nuestros pacientes. Yo sé que va a ser lo suficiente porque a veces cuando hay accidentes de tránsito, la cantidad que se interna en nuestro hospital a veces no alcanza las cámaras, ¿no? Igual las unidades de sangre no pueden abastecer y sí vamos a priorizar verdaderamente los casos de emergencia y las urgencias. Doctor, se ha hablado mucho de que el proyecto del hospital Guillermo Díaz de la Vega se ha estado estancando a raíz de que no se ha culminado este proyecto y que había proyectos pequeños por culminar. ¿Ya se culminaron estos proyectos? ¿Este sería el último para dar luz verde a lo que es la construcción total de un nuevo hospital? Hace una semana estudiando el gobierno regional, hablaba con el gobernador y haciendo seguimiento a todos los proyectos que tiene pendiente por liquidar el hospital Guillermo Díaz de la Vega. El día jueves se ha mandado la información respectiva de la liquidación de todos los proyectos que tiene el hospital Guillermo Díaz de la Vega hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda dar viabilidad al nuevo proyecto del hospital. Y uno de esos también es el banco de sangre. Culminando, como les digo, la quincena de junio, vamos a liquidar también el banco de sangre, que con eso estaríamos cumpliendo, para dar el segundo paso a la viabilidad del nuevo proyecto del hospital Guillermo Díaz de la Vega, que es aproximadamente 417 mil millones, que se va a invertir en este hospital Guillermo Díaz de la Vega. ¿Y los otros proyectos ya también han sido liquidados? Ya han sido liquidados, ya justo se conversó con el responsable de la ORPE, en el que me informa que, doctor, ya hemos levantado las 20 observaciones que nos ha hecho el MEP, por lo tanto, ya se ha lanzado de parte del gobierno regional, ya ha cumplido, ya lo ha mandado al Ministerio de Economía y Finanzas, para que ellos nos puedan decir si está bien el informe que se ha remitido. Doctor Ponce, en estos días estamos observando que en la Bancai se tienen bajas temperaturas, entonces esto está generando algunos problemas, fundamentalmente las iras, las infecciones respiratorias. ¿En el hospital se tiene, se está viendo estos casos o está normal? Sí, actualmente, en el mes de mayo tenemos iras o cualquier problema respiratorio, 38 casos aquí en el hospital, de las neumonías que son en niños menores de 5 años, tenemos 7 actualmente en este hospital internados, dos de ellos, uno es con bronquitis y el otro es una neumonía grave. Todos están en tratamiento y todos están en la espera de la recuperación, que son la semana o los 15 días que tiene que estar el paciente, para que pueda ser dada de alta de su cuadro. O sea, está en un estado normal. No tenemos una epidemia todavía, está controlado, seguramente nuestros establecimientos del primer nivel están trabajando el tema preventivo, promocional, y no nos olvidemos que una de las estrategias más importantes a nivel nacional y a nivel mundial es el tema de la vacunación. La vacunación nos asegura que el 90% de las personas vacunadas previenen verdaderamente los problemas de las iras. ¿Los pacientes pueden venir acá a vacunarse? ¿Los pacientes pueden llegar acá hasta el hospital a vacunarse? ¿O es que hay que ir a otros centros de salud, una posta, el metropolitano? ¿Hay seguridad que acá pueden venir a vacunarse? El hospital Guillermo de la Vega, como la vacunación sabrán, es un tema de primer nivel. Entonces, nuestro hospital está más para el tema de especialidad, resolver problemas más graves que no puedan resolver nuestros primer nivel, las provincias. Entonces, estamos coberturando con el metropolitano, con Tamburco y con Pueblo Joven, se está coberturando casi ya el 60% de niños vacunados en nuestra región. Esperemos también culminar con el 100% de todos los niños de Apurima. Director, el año pasado había una escasez de especialidades, una escasez de profesionales y una deuda. Este año, ¿cómo se ha cambiado esta situación dentro del hospital Guillermo de la Vega? ¿Ya se puede hablar de que hay insumos, hay medicamentos, hay nuevos especialistas? Bueno, el tema de insumos, estamos garantizando que hasta el mes de diciembre no nos falte ningún insumo, ningún medicamento en la región. No es posible que nuestros pacientes salgan a la calle a comprar. Yo he tenido reunión ya con los jefes de departamento, jefes de servicio, en donde se les ha dicho que ningún paciente tiene que salir a la calle a comprar. Por lo tanto, ustedes que son los jefes de servicio, jefes de departamento, tienen que hacer el petitorio, que no está incluido en el petitorio nacional, por lo que son de especialidades, por ejemplo, dermatología, neumología, no están dentro del petitorio del CIS, entonces ellos nos hacen un requerimiento y nosotros hacemos la prisión para que el paciente no pueda salir a la calle y nosotros podamos facilitarle con esa entrega del medicamento que le está desestando el especialista. Tenemos una brecha de recursos humanos en el tema de especialistas. No tenemos cobertura a todos los especialistas. Hacemos las convocatorias, pero por la zona lejanía y todo el tema no acuden a nuestros especialistas. Tenemos actualmente cinco especialistas que vienen de la ciudad de Lima, el neumólogo, el dermatólogo y otros especialistas que vienen solo por 15 días y prestan sus atenciones. ¿Pero qué especialidades son, digamos, para que la población conozca? Tenemos el tema de neumólogo, dermatología, neurología, urología, tenemos y también tenemos, estamos incrementando en algunos servicios que es fuerte la demanda como traumatología, cirugía y medicina. Son los tres servicios que verdaderamente tienen mayor demanda y estamos tratando de cobertura con médicos especialistas de fuera de la región. Doctor Ponce, ustedes están actualmente en pleno proceso de un concurso para coberturar plazas, pero tenemos conocimiento que hay un grupo pequeño del hospital que inclusive se opuesta, abanico al fiscal. ¿Este concurso va de todas maneras? Este concurso va de todas maneras porque es un concurso formal que estamos haciendo. Tenemos las plazas autorizadas, 63 plazas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el número de plazas que se está convocando. Justo el día de ayer nos acercamos a la Fiscalía para dar a conocer todo este proceso y al señor fiscal le estamos haciendo oficialmente llegar la invitación para que esté durante todo el proceso, no solo en una etapa del proceso, sino que debemos que esté desde el inicio del proceso hasta la culminación del proceso. Entonces todo transparente e invitamos a toda la población, hasta hoy día es la entrega de los cursos, la compra de base y los currículum para que pueda presentarse que este concurso, si estamos tratando de formalizar al hospital, no quisiéramos en nuestro hospital Guillermo de la Veda tener más terceros. Queremos formalizarles con el tema de CAS, porque formalizándoles con el CAS aseguramos el presupuesto, crece también el presupuesto a nivel del hospital Guillermo de la Veda. Estamos lanzando paramédicos cirujanos, estamos lanzando enfermeras, técnicos en enfermería, biólogos, tecnólogos en rehabilitación, tecnólogos en laboratorio, casi todo personal es asistencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Este es el local que va a entrar en operatividad y está designado por el banco de sangre del hospital Guillermo Díaz de la Veda. Informó Sergio Díaz de la Veda.